¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio, punto de encuentro, en estas circunstancias que estamos comentando con este estado de alerta, donde ha cambiado la programación y, por supuesto, la hora de emisión. Estamos con ustedes con un fin, intentar hacerles compañía. Si lo conseguimos, de verdad, nos damos por satisfechos. Y una segunda parte, que es la más importante también, que es mantenerles informados. Yo no sé, cuando dicen, hay que estar todos en casa, confinados, algunos, parece que con ellos no va. No va porque uno pasa por la Plaza Mayor de Medina, uno pasa por las calles principales y se encuentra, pues, casi, casi gente, personas, como un día cualquiera del año. Y uno se pregunta, cuando dicen que estemos en casa, ¿a qué se refieren? Yo les puedo garantizar que esta mañana he visto muchísimas personas por la Plaza Mayor y por la calle Padilla. Además, sabemos, nos consta, que la policía local está denunciando a los coches, motos y personas que están precisamente por esas calles, para evitar, de alguna forma, que se masifique el paso, porque parece que estamos más que de urgencias, de paseo por diferentes puntos de Medina. O sea, incluso, van a, a través de la megafonía, la policía local va a informar a los vecinos. Nos comentaban, bueno, se dan cuenta que hay personas que disparan y que viven en un punto de Medina y van a comprar el pan al otro lado, ¿no? Dicen, entonces, esta gente lo que va es a darse una vuelta, a darse un paseo. Por lo tanto, repito, va a haber sanciones importantes para los que se salten a la torera. Estas normas que tenemos que cumplir todos, es que no somos conscientes, de verdad, donde mejor estamos todos es en nuestro domicilio, porque la cosa se va a poner peor, aunque tenemos que decir que el Medina del Campo no hemos vuelto a conocer ningún caso de coronavirus, solamente el que ayer se conocía y, bueno, como saben todos ustedes, no es de una persona incluso que viva el Medina, aunque sí, pues aquí pasaba grandes temporadas por su trabajo. Vean estas imágenes porque el Ayuntamiento de Medina ya ha puesto en marcha un dispositivo para desinfectar las calles. Calle Padilla, Plaza Mayor, ahí están los operarios desinfectando diferentes puntos de Medina. Ahí lo vemos en ese instante que están, repito, en la calle Padilla y que están durante toda la jornada de hoy por diferentes puntos para desinfectar todo ello. Y ojo, que es el cuarto día que estamos todos en nuestros domicilios, que esto va para largo, que esto es de largo recorrido. Parece que nos hemos empleado a fondo el primer día, bueno, pues que si la gente salía a las ventanas a aplaudir, que está muy bien. Y ojo, todos los días a las 8 de la tarde cada vez se suman más personas. Yo entiendo que es un poco una forma de liberar ese estrés que tenemos todos en nuestros domicilios. 8 de la tarde cada día se suman las personas que aplauden a los sanitarios y lo hacen extensible a todas las personas que trabajan y que se juegan, nunca mejor dicho, la vida por satisfacer y por estar por el bien de todos los vecinos de Medina. Repito, todos los días, 8 de la tarde, tenemos esos aplausos para todo el mundo. Pero esto, esto es de largo recorrido. Nos hemos empleado a fondo los primeros días y esto va para largo, ¿eh? Esto va para largo. Uno puede pensar que es, por ejemplo, como cuando va de vacaciones. Uno va de vacaciones a la costa levantina, por ejemplo. Uno va a Benidorm, se monta en el coche y estamos ahora mismo llegando, pasando a taquines. Estamos llegando a Arevalo, ¿eh? Nos falta todavía un camino largo. Y al final, bueno, pues decimos todos, ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Pues va a faltar, va a faltar, pero no hay que desesperar. Lo mejor estamos, repito, todo en casa. Y extremar las precauciones. Hay un medirense, como es Jesús Medina, que a través de sus dibujos personalizados, pues quiere concienciarnos de lo importante que es, sobre todo, la higiene, lavarnos las manos a menudo. Vamos con el vídeo de Jesús Medina. Recomendaciones para combatir el coronavirus y evitar que se propaguen los contagios. El nuevo coronavirus es muy contagioso y puede afectarnos gravemente, sobre todo a personas mayores o con patologías previas. Por eso, para evitar que se colapsen los hospitales y que así se pueda atender a todo el mundo, hay que seguir las siguientes indicaciones. Lávate las manos muy a menudo. No te toques la cara, nariz, ojos o boca si no te has lavado previamente las manos. Usa pañuelos desechables para eliminar secreciones y tíralos tras su uso. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interior del codo. Evita tocar cosas que hayan tocado otras personas y, si lo haces, lávate las manos después de tocarlas. No acudas a lugares donde haya más personas, ni siquiera a visitar a tu familia. Mejor les llamas por teléfono. Evita el contacto físico con otras personas. Intenta mantener una distancia de al menos un metro y medio con el resto del mundo. Para evitar que se propague el virus, no viajes a otros lugares. Quédate en casa todo el tiempo que sea posible. Y si te encuentras mal, llama a los teléfonos habilitados. Si realizamos todas estas indicaciones, conseguiremos que la curva de contagios baje y que no se colapsen los hospitales. Comparte este vídeo con toda la gente que conozcas. Está en nuestras manos frenar los contagios. Salva a tus padres. Salva a tus abuelos. Salva a tu país.